Buenas tardes amigos que nos acompañan en este nuevo coloquio que organiza la Escuela de Física. En esta ocasión contamos con la participación de dos jóvenes estudiantes de la carrera de Física quienes nos presentan su trabajo de seminario de investigación. Ellos son Edgar Guetta y José Padilla. Y su tema va a ser impacto de los fenómenos metrológicos en la generación hidroeléctrica de Honduras en los años 2008-2021. Y sin más que decir, lo dejamos con su presentación. ¿Jóvenes? Bueno, muchas gracias. Si me permite compartir. Bien, permíteme. Disculpen, pueden ver mi pantalla. Puede ver, no hay problema. Sí, señor. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos los presentes. En esta ocasión les venimos a compartir nuestra investigación sobre impactos de los fenómenos meteorológicos en la generación hidroeléctrica en la matriz energética de Honduras en los últimos 14 años, de 2008-2021. Bueno, presentado por el de Salida Argueta Martínez y su servidor José Noel Cruz Padilla. Aquí a la derecha tenemos una imagen de la represa Patuca 3, a la cual la asistimos y después estaremos platicando más sobre ella. Y bueno, cualquier duda o pregunta, les pedimos por favor que al final del coloquio la puedan compartir. Bueno, aquí tenemos una pequeña lista de contenidos. Primeramente iniciaremos con una introducción. Después con los recursos hídricos en Honduras. De tercer punto, clima, precipitación, temperatura y fenómenos meteorológicos. De cuarto punto, las centrales hidroeléctricas en Honduras. De quinto, el aporte de generación hidroeléctrica. Y para finalizar, las conclusiones. Bueno, iniciamos con la introducción. El trabajo de investigación hace referencia a la variabilidad climática con el impacto de fenómenos meteorológicos de el niño, la niña, tormentas tropicales, huracanes y el grado de afectación a los sistemas de generación hidroeléctrica durante el periodo comprendido de 2008 a 2021. El crecimiento detallado de los proyectos hidroeléctricos con respecto a la capacidad instalada en megawatt y las fluctuaciones de energía generada en gigawatt hora por cada año y mes de estudio. También agregado a esto, la contribución de las energías renovables, especialmente la energía hidroeléctrica a la matriz energética del país. Y bueno, aquí a la derecha tenemos un esquema de cómo se produce la energía hidroeléctrica. Primeramente, tenemos un embalse donde después por una caída, pues pasa la energía cinética a rodar la turbina. Y después esta pasa, bueno, mediante inducción magnética, el generador la convierte en energía eléctrica. Después la leva a voltaje al transformador. Y esta la distribuye por toda la red mediante las líneas de transmisión. Pasamos ahora a los recursos hídricos en Honduras. Bueno, nosotros sabemos que Honduras está serpenteado por una gran cantidad de montañas debido a su relieve. Y esto propicia que tengamos grandes cantidades de ríos. Y estas se pueden dividir en dos grupos grandes, que es el grupo donde desemboca en el norte, o sea, en el Atlántico o en el Mar Caribe. Y los que desemboca en el sur, allá por el Golfo de Fonseca o el Océano Pacífico. Bueno, los que desemboca en el norte son los más grandes y caudalosos. Aquí tenemos un total de 13, que representan el 82.72%. Y en el sur desembocan solo 6, que representan el 17.28%. Por mencionar los más grandes, que se enfocan en el norte, tenemos a Patuca y Coco Sebovia, con una extensión de 550 kilómetros. Después el Ulúa con 300 kilómetros de extensión y el Aguán con 275. Y en el sur tenemos a Choluteca con 250, Huascorán con 115, Nacaume con 90 y el Río Negro con 85. Hablaremos ahora de la vulnerabilidad climática de los recursos hídricos. La amenaza climática más importante para este sector es la reducción del volumen de lluvias y las sequías, las cuales reducirían la disponibilidad de agua para todos sus usos, debido a una disminución en la capacidad de infiltración y el reaprovisionamiento de los acuíferos. Bueno, nosotros sabemos que cuando hay sequía, hay menos cantidad de agua disponible para la generación hidroeléctrica, porque obviamente se reduce el caudal. Y bueno, esa es una de las consecuencias que puede suceder o puede suceder el fenómeno contrario, que es cuando se suceden precipitaciones intensas. O sea que hay una gran cantidad de agua disponible para la generación hidroeléctrica y puede suceder una tercera opción que no es tan obvia, pero nosotros lo vimos de primera mano en nuestra visita a Río Blanco, que es cuando estas precipitaciones intensas traen consigo desechos. Y estos desechos tapan las entradas por donde entra el agua en las centrales hidroeléctricas, con lo que baja la producción. Si me disculpan, tengo un inconveniente. Ok, listo. Bueno, continuaremos ahora con la parte de clima, precipitación, temperatura y fenómenos meteorológicos. Clima. Bueno, el clima de Honduras se caracteriza a partir de los regímenes térmicos y plurio-biométricos del Caribe Norte y Pacífico Sur. El régimen del Caribe presenta precipitaciones todo el año, con mínimos relativos en abril y mayo y máximos en diciembre. En la región del Pacífico hay dos estaciones bien definidas, la temporada seca de diciembre a marzo y la temporada lluviosa entre diciembre. Y bueno, dentro de esta temporada lluviosa también tenemos mínimos relativos entre julio y agosto, que es a lo que nosotros le llamamos la canícula. Y bueno, también tenemos algunos meses que son los más lluviosos, que son mayo y junio, y al final del año tenemos a septiembre y octubre. Hablaremos ahora de los impactos del cambio climático. Bueno, para empezar, ¿qué es el cambio climático? Según Naciones Unidas, es un cambio en el clima que puede producirse durante décadas o periodos más largos de tiempo, ya sea por causas humanas, actividades humanas, o por la naturaleza, y bueno, como podemos ver, sus impactos varían en función del área geográfica. En Honduras, la región central es susceptible a los ciclones y en menor medida a los sismos, ya que aquí convergen las placas Cuoco y Caribe, y en el sur el fenómeno con mayor impacto es la sequía, mientras que en el norte y centro del país son las inundaciones. Bueno, aquí tenemos un mapa de precipitación promedio anual. Bueno, para empezar, ¿qué es precipitación? Es toda forma de hidrometeoro que cae sobre el suelo. Puede darse de diversas formas, como lluvia, lloviznas, granizo, nieve, entre otras. Bueno, aquí tenemos un mapa donde los rangos de precipitaciones van de anaranjado para las menores y van subiendo en términos de color con el azul oscuro profundo con las mayores precipitaciones. Y bueno, podemos ver que en la parte norte, la costa norte, donde hay mayores precipitaciones. Y también otra zona importante y que de mucho interés para nosotros es esta zona de Santa Bárbara, y Cortés, donde está señalando, compañero, que aquí hay muchas centrales hidroeléctricas ubicadas en esta zona, donde podemos ver que hay mucha precipitación. Bueno, y también les traemos un gráfico de precipitación mensual promedio del 2016 al 2020 de distintas estaciones meteorológicas. Bueno, aquí lo más importante a señalar es que las mayores precipitaciones son en 2020, sobre todo en la ceiba y tela, entre 300 y 350 milímetros. Igualmente en el Trujillo, en 2017, en anaranjado, cerca de 300. Y en ceiba y tela, en azul oscuro, en el 2016, también cerca de 300. Bueno, todo esto confirma lo que hemos venido hablando de que en la zona norte llueve mucho. Y otro punto más importante todavía destacar es, si se fijan, 2019 está en color amarillo y 2020 color azul, azul claro. Y podemos ver que para todas las estaciones meteorológicas es mayor la cantidad de precipitación del 2020 con respecto al 2019. Y ya después veremos por qué esto es así. Bueno, también tenemos un gráfico de temperatura máxima promedio, donde Choluteca destaca con las mayores de 35 grados, superándolas. Y Santa Rosa de Copán, Integucigalpa, con menos de 30 grados centígrados. Ahora pasamos a los fenómenos meteorológicos. Tenemos al niño. Este fenómeno se presenta recurrentemente entre 4 y 7 años alrededor del tiempo de Navidad y suele durar entre 12 y 18 meses. Cuando el niño es débil, llueve tempranamente en abril y mayo en el sur. Y cuando es moderado, llueve más en junio. Y hay déficit en las regiones centro, sur, oriente y occidente del país. Bueno, también otro impacto o consecuencia del niño importante es que extiende la canícula y no solo la extiende, la hace más intensa. Intensa, sobre todo para los departamentos del centro y sur del país, como ser, bueno, Francisco Marazal, Choluteca, Valle, Comayagua, El Paraíso. Y bueno, esto sabemos que produce sequías. Y bueno, con esto, nosotros sabemos que hay sequía, hay menos cantidad de precipitaciones, por lo tanto, menos caudal y menos producción de energía hidroeléctrica. Ahora veremos el fenómeno de la niña. Cuando se presentan condiciones de la niña débil, se observa una disminución en la precipitación durante noviembre, diciembre, enero, febrero y marzo. Todo parece indicar que si la intensidad de la niña es moderada, se favorece el ingreso de frentes polares en diciembre a la costa caribe hondureña. Bueno, la niña también tiene impactos negativos y positivos. Algunos negativos son que, ya que llueve mucho, los suelos se saturan y provocan deslizamientos e inundaciones. Aunque también todas estas lluvias propician de que aumente el caudal y por lo tanto tengamos un aumento en la generación de energía. Bueno, la niña también tiene impactos negativos y positivos. Por último, tenemos las tormentas y huracanes. Un ciclón tropical es un sistema giratorio, organizado por nubes y tormentas que se originan sobre aguas tropicales. Las tormentas tropicales y los ciclones que afectan a Honduras se originan predominantemente en el océano Atlántico, al norte y al este del país. Bueno, algunos de las tormentas y huracanes más importantes son el huracán Fifi en septiembre de 1974 y el huracán Mitch en octubre de 1998, que los veremos a continuación. Huracán Fifi se formó cerca de la costa sur de Jamaica, alrededor del 16 de septiembre de 1974. Su trayectoria a este a oeste adquirió el día 17 de septiembre características de huracán. La amplitud de su frente alcanzó a afectar directamente a una franja entre 50 y 100 kilómetros de ancho a partir de la línea de la costa atlántica. Bueno, aquí a la derecha tenemos una imagen de la trayectoria del huracán Fifi, como pueden ver, de este a oeste, y que efectivamente pasó por la costa atlántica del país. Ahora miraremos el huracán Mitch. Este se formó a partir de una onda tropical entre el lunes 19 y el martes 20 de octubre de 1998. El jueves 22 de octubre alcanzó la categoría de tormenta tropical, con el nombre de Mitch. El sábado 24 se convirtió en huracán. Bueno, aquí a la derecha tenemos una imagen satelital del huracán Mitch, y bueno, podemos ver por sus brazos que afectó a todo el territorio nacional. Ahora tenemos una imagen de trayectorias de ciclones tropicales con influencia en Honduras. Bueno, aquí, bueno, en la simbología podemos ver que está marcado cada tormenta o huracán. Y aquí lo más importante a destacar es que todos se formaron en el mar Caribe o en el Atlántico, y que pasaron cerca de la costa norte del país. Y esto es propicio ya que esto aumenta la cantidad de agua disponible. Y ya después veremos que gran cantidad de las centrales hidroeléctricas están en la parte norte, por Cortés, sobre todo. Y bueno, esta es una de las razones por las cuales es esta ubicación. Bueno, ahora los dejo con mi compañero que continuará con la ponencia. Muy bien, compañero. Siguiendo con la tabla de contenido, como cuarto punto, tenemos lo que son las centrales hidroeléctricas en Honduras. Bien, para esto es necesario conocer y entender lo que es la capacidad instalada y la energía generada durante el intervalo de años de 2008 al 2021. Bien, para el año 2008 se tenía una capacidad instalada, tanto de centrales del estado como privadas, con 522 megawatts, que a su vez estas generaban 228 gigawatts hora. Cabe resaltar que para este año se tenían siete centrales estatales y 12 centrales privadas, siendo un total de 19. Ahora, la capacidad instalada para el año 2021 tenía una cantidad de 848.9 megawatts, que estas a su vez generaban 3.744.7 gigawatts hora. Esto se debe, bueno, al amplio crecimiento, ya que para este año 2021 se tienen seis centrales del estado y el increíble número de centrales privadas, con un total de 44. El crecimiento se puede deducir debido a que el estado ha implementado diversos incentivos, que hacen que estas centrales se hayan creado, se hayan construido, y también debido a la topografía de lo que es nuestro país y aprovechando este recurso. Bien, ahora es necesario tener en cuenta lo que es un mapa de ubicación de las centrales hidroeléctricas en Honduras. Y, bueno, recapitulando lo que decía el compañero anteriormente, que los ríos más caudalosos se encuentran en la zona norte de nuestro país y principalmente si observamos el mapa para la hidroeléctrica, en este caso para el año 2021, en los departamentos de Santa Bárbara y Cortés se encuentran localizadas la mayor cantidad de centrales hidroeléctricas y, bueno, así se encuentran repartidas, ¿no?, por los diversos departamentos de nuestro país, tanto esto, tanto centrales del estado como privadas. Bien, si nos fijamos en el mapa anterior, cada simbología de las centrales, tanto estatales como privadas, tenían un número. Entonces, nosotros acá describimos, ¿no?, el nombre denominado de cada una de ellas y, como les había comentado, que, o sea, para el año 2021 se tiene la cantidad de 50 centrales, tanto del estado como privadas. Bien, ahora pasamos a lo que es la potencia instalada y para esto tenemos lo que es una comparativa entre las centrales estatales y privadas, esto en megawatts. Y para esto tenemos este gráfico de acá. Si miramos la simbología, en color azul tenemos lo que es la contribución, tanto de estatales y privadas. En color naranja tenemos lo que son las estatales y en color gris las privadas. Bien, para el año 2008, la contribución tanto de estatales como privadas es de 522 megawatts, que estas se repartían para las centrales estatales con 464.4 megawatts para las estatales y solamente 57.6 para las privadas. Y si miramos el gráfico del 2008 al 2015, se mantiene una hegemonía, si queremos darle ese término, a lo que son las centrales estatales. Bueno, y ya del 2010 en adelante, esta hegemonía se disminuye, ya que una central, en este caso Nakaume, pasa a formar parte de las centrales privadas. Y bien, si nos fijamos en el color gris de las centrales privadas, estas van creciendo considerablemente durante este intervalo de años. y ya para el 2021 tenemos un total de 848.9 megawatts, tanto para las centrales estatales como privadas. Y estas se reparten 536.7 megawatts para las estatales y 312.2 para ser más exactos. Y como les había comentado antes, el crecimiento considerable a partir del 2008 al 2021, tanto de las centrales privadas, que tenían 57.6 megawatts de capacidad instalada y para el 2021 312.2. Un crecimiento considerable y, bueno, un punto a favor para lo que son las energías renovables. Bien. Ahora les traemos una gráfica comparativa, en este caso de la energía generada. Bueno, en este caso una comparativa en gigawatts hora de generación. Bien. Para las estatales y privadas, en color azul, recapitulando, para las centrales estatales, en color naranja y para las privadas, en color gris. Entonces, para el 2008, tanto las centrales estatales como privadas generaron 2.290.4 gigawatts hora. Estas se repartían para las estatales 2.005.7 y solamente 284.7 gigawatts hora. Como podemos ver en el gráfico, la energía generada durante estos años es muy fluctuante. Entonces, aquí recordemos que hay que considerar diversos factores. Uno de ellos es los distintos fenómenos meteorológicos que hayan sucedido durante el año, ya que es como nos dijo el compañero, que estas pueden aumentar o disminuir la cantidad de precipitación, que a su vez hace lo que es incrementar o un decremento de lo que es el caudal de agua. Y otra cosa muy importante de tomar en cuenta es lo que es la cantidad de centrales, tanto de privadas como de estatales, ya que al tener mayor capacidad instalada, por entretenemos mayor cantidad de energía generada. Y si somos fijados en el año 2015, 2016, 2019, e incluso 2020, ahora centrándonos en 2015, 2016, podemos ver que este año, si podemos darle este término, fue un año muy pobre en cuanto a generación. Y bien, para el año 2021, tenemos lo que es 3,744.7 gigawatts hora para las estatales y privadas. Estas se repartían 2,619.3 para las estatales y 1,125.4 gigawatts hora. lógicamente al cambiar, al incrementar lo que es la capacidad instalada y también teniendo en cuenta lo que es el factor de planta de cada de las centrales. En este caso privadas, podemos ver que el crecimiento en cuanto a generación es muy considerable a lo largo de estos años y que también se le puede dar un espacio, lo que son las centrales estatales, también con casi 500, alrededor de 614 gigawatts hora de crecimiento a lo largo del 2008 al 2021. Bien, ahora es necesario en este caso hablar un poco sobre lo que son algunos proyectos representativos en nuestro país. En este caso, hablaremos un poco de lo que es el cajón. Este, el cajón, como sabemos, bueno, está situado en lo que es en el departamento de Cortés y bien, este, Francisco Morazán, denominado el cajón, ellos cuentan con 300 megawatts de potencia instalada entonces ellos han operado desde sus inicios hasta el día de hoy con la misma capacidad instalada aunque se tiene, aunque se han hecho estudios y se tienen algunos proyectos de ampliación más adelante. Y bien, ahora nos fijamos en lo que es esta gráfica, en esta gráfica nos muestra los meses de generación y podemos ver que los meses de menor generación serían marzo, abril y mayo. Entonces, en este caso, si hacemos lo que es un promedio de generación contando estos picos bajos de acá, entonces nos daría lo que es los meses, en este caso, los meses de menor generación y bien, los meses de mayor generación son septiembre, octubre y noviembre, siempre sacando un promedio durante estos meses y en el periodo del 2008 al 2021. bueno, resaltando que esta información es, bueno, los tuvimos los boletines del ENEC que fácilmente los podemos encontrar en lo que es en internet. Bien, en la gráfica de la derecha tenemos lo que es bien siempre la misma gráfica del cajón, nada más que aquí tenemos un historial detallado de los años de generación de energía, siempre del 2008 hasta el 2021 y si somos fijados, bueno, en el 2015 tuvimos lo que es el, tuvieron lo que es el pico más bajo que en este año tuvieron el, el año, por decir así, más pobre en cuanto a generación de energía y bien, este, el año que más fructífero fue el año 2010 y bueno, recapitulando lo que es este año 2015, más adelante podemos correlacionarlos con algunos fenómenos que ocurrieron durante este año y el grado de expectación de los mismos en cuanto a la generación de energía. Bien, ahora, este, vamos a hablar un poco sobre PATUCA 3. PATUCA 3, ustedes se preguntarán el por qué tocamos esta central. Entonces, nosotros, bien, como parte de la investigación realizamos lo que es una, una visita técnica a esta central. Entonces, para conocer de primera mano algunos, algunos datos o algunas cosas que desconocemos para tener una, una mejor experiencia, ¿no?, en cuanto a la investigación. Y bien, PATUCA 3 cuenta con 104 megawatts. Esta, esta central pertenece a lo que es el estado de Honduras y esta está situada en el departamento de Olancho, principalmente en el municipio de PATUCA. PATUCA 3, en este caso, ellos comenzaron a generar en el año 2020, como podemos ver en la gráfica, principalmente en el mes de diciembre, ¿no? y ya para el mes de, perdón, para el año 2021 se tiene un registro de lo que fue la generación durante los meses y los meses de menor, el mes de menor generación para ellos fue este mes de junio y el mes más provechoso fue el, en septiembre, ¿no? entonces, también recordando que los meses de menor generación se da por alguno, algún fenómeno, alguna, por ejemplo, como nosotros vemos lo que es el invierno y el verano, ¿no? Entonces, esto se ve reflejado en esta gráfica. Bien, en la gráfica de la derecha tenemos lo que es una pendiente, en este caso creciente, ¿no? lineal, porque para el año 2020 lógicamente se tiene esta cantidad de 7.3 gigawatt hora y ya para el 2021 se tiene una cantidad considerable tomando en cuenta que tenemos un mayor registro, ¿no? durante el año 2021. Bien, como les había comentado anteriormente, nosotros, bueno, les venimos a mostrar algunas de las imágenes importantes de lo que fue nuestra visita a esta central hidroeléctrica, y como podemos ver en esta imagen de la izquierda tenemos lo que es el embalse, esta parte de acá, que sería lo que es el río Patuca, donde este converge en lo que es dos ríos, que en este caso donde estoy aquí apuntando con el puntero lastimosamente no se mira muy bien, pero en esta dirección de acá viene lo que es el río Guayambre, que tiene su trayectoria por el departamento del paraíso, y para acá en esta parte donde estoy apuntando con el puntero lo que es el río Guayambre, que tiene su trayectoria por el río de Olancho, como sabemos estos dos son grandes exponentes en cuanto a caudal de agua, y así formaron lo que es el río Patuca, donde estoy señalando acá que forma parte del embalse, en este caso, y bien, tenemos aquí en la gráfica, perdón, en la imagen de la derecha lo que es la represa, en este caso, este día ellos están realizando lo que es un control de descarga, y bueno, ellos lo hacen cada vez que, o sea, depende de diversos parámetros y cada vez que ellos lo tengan presente en caso de que, bueno, sea pertinente, ¿no?, hacer esta actividad. Bien, como les había comentado, Patuca 3 tiene una capacidad de 104 megawatts y como podemos ver acá en la sala de máquinas, ellos cuentan con dos turbinas que en estas son denominadas Kaplan, cada uno, en este caso, cada una de las turbinas tiene una, son de 52 megawatts haciendo un total de 104 y bueno, este es el día de la visita, ¿no?, que nos recibieron muy amablemente y pues, podemos tener algunos detalles y algunos datos importantes. Bien, ahora, exponemos lo que es Río Blanco, bueno, Río Blanco es una central hidroeléctrica privada y esta está situada en el departamento de Cortés, principalmente en el municipio de Yohoa, entonces nosotros, bueno, decidimos hablar sobre esta central hidroeléctrica porque ya que es privada y también nosotros, bueno, realizamos una visita técnica como parte de nuestra investigación y para ello tenemos lo que son estas gráficas de generación durante el mes, ¿no?, bueno, siempre con respecto a los años 2008 al 2021, bien, Río Blanco cuenta con una capacidad de 5 megawatts, la verdad, es una central pequeña y podemos ver en la gráfica que los meses de menor generación, en este caso son marzo, abril y mayo y bien, los meses de mayor generación para ellos son septiembre, octubre y noviembre y podemos ver una tendencia muy bien marcada a lo largo de todos estos años y bueno, correlacionando, ¿no?, con los meses donde se presentan mayor cantidad de fenómenos, en este caso tormentas o algún huracán que incida en nuestro país y bien, como Río Blanco está situado en la parte, en la zona norte de nuestro país, bueno, ellos tienen la dificultad como les había comentado el compañero de que cuando hay una crecida del río ellos, bueno, necesitan descargar o, bueno, quitar todos los sedimentos porque obstruyan lo que son los canales que conducen el cauce de agua. Bien, tenemos la gráfica de la derecha, entonces aquí tenemos la generación del 2008 al 2021 y podemos ver que el año 2016 para ellos fue el más pobre por decir este término y el 2021 fue donde ellos pues tuvieron la mayor cantidad de energía generada. Y bien, aquí tenemos algunas imágenes donde tenemos, por ejemplo, en esta imagen de acá de la izquierda, como les había comentado, está en el monitor, municipio de Ojoa y aquí al fondo podemos ver las famosas cataratas de Pula Pansap y aguas abajo tenemos lo que es central de agua fluyente o filo de agua. Bien, para la imagen de la derecha tenemos aquí lo que es el desvío del caudal de agua donde ellos más adelante en esta dirección de acá donde se va a poner el punto con el puntero es donde desvían el agua y más adelante vamos haciendo referencia aquí con el puntero ellos tienen bueno, califican o sí, clasifican lo que es con otras rejillas el caudal ecológico y el caudal que va directamente a lo que es la planta. Bien, entonces aquí tenemos un esquema representativo en este caso de la central hidroeléctrica de Río Blanco y donde tienen aquí todos los parámetros, entonces podemos ver aquí el señor Hélder, ¿qué pasó el señor José? Sí, bueno, puede ser la conexión a internet como él no tenía la no tiene energía eléctrica está conectada al generador luego el transformador y por esta barra de acá me indica las líneas que en este caso le venden la energía y se escucha entrecortado creo la señal de internet sí, debe ser la conexión del compañero Hélder vamos a darle un ratito a ver si se puede recuperar la la conexión y también el de una consulta José ustedes tuvieron acceso a saber cuánto es la frecuencia frecuencia que trabaja estas centrales sí pues nos dieron que a 60 Hz si no si no estoy equivocado bueno si no se conecta mi compañero puedo continuar yo si me permiten compartir por favor se me escucha escucha bien bien bueno me confirma si se mira la pantalla se mira se mira bueno aquí tenemos nuestra visita a Río Blanco donde aquí tenemos un esquema representativo de la de la planta donde bueno está el embalse la la turbina y este centro de control de máquinas aquí en estas imágenes tenemos la primeramente el bueno que está el generador y la turbina tipo Kaplan bueno en forma de caracol y aquí la bueno la imagen de nuestra visita cuando fuimos a Río Blanco y bueno Hélder me confirmas si en algún momento te pudiste conectar bueno seguimos con el aporte de generación hidroeléctrica los tipos de generación tenemos diferentes tecnologías que han estado durante los años hola disculpe si me escuchan si o si se escucha te pudiste conectar hola bueno en el 2008 tenemos predominando la energía térmica y decidimiento a la energía hidráulica como podemos ver en 2008 ya para el año 2021 esto se equilibró mediante la implementación de energías renovables como la hidráulica que ya sobrepasó a la térmica como podemos ver aquí también la biomasa la eólica fotovoltaica y diferentes tipos de generación que se han venido trabajando en el país bueno y aquí tenemos los porcentajes de generación de hidroeléctrica a partir de las diferentes tecnologías como les digo que se han venido implementando y principalmente tenemos la térmica con 64% y la hidroeléctrica con un 36% ya después esto en el año 2021 se fue revirtiendo donde podemos ver que mediante la implementación de energías renovables sobre todo desde la hidroeléctrica que ha tenido un crecimiento considerable pasó a sobrepasó a la térmica un 53% respecto a un 42% y aquí abajo tenemos en base a que sacamos estos porcentajes o sea al total de estatales y privadas con 7099.5 gigawatts hora en el 2021 ahora hablaremos específicamente del aporte de generación de energías renovables con respecto a la matriz energética del país bueno tenemos en el 2008 lo que más está desarrollado era la hidroeléctrica y bueno no sé la biomasa que no estaba tan desarrollada y ya en el 2021 la hidroeléctrica se fue bueno implementando cada vez más pero también otros tipos como eólica fotovoltaica y la geotérmica y bueno ahora veremos todo eso en una línea de tiempo de cómo fue evolucionando todo esto primeramente tenemos a la hidráulica representada un 93% y la biomasa un 7% en el 2011 ya la hidroeléctrica un 90% la biomasa un 6% y se implementó la eólica con un 4% en el 2015 el aporte de generación hidroeléctrica era de 62 eólica 18 y ya en este caso entró la fotovoltaica con un 11% y biomasa con un 9% en el 2017 la hidroeléctrica con 57% la fotovoltaica 17 biomasa 14 eólica 10 y en este caso se implementó ahora la geotérmica con un 2% y ya para finalizar en el 2021 los porcentajes quedaron hidroeléctrica 59% fotovoltaica 17 eólica 12 biomasa 7% y geotérmica 5% entonces en esta línea de tiempo podemos ver cómo se han ido implementando diferentes tipos de energías renovables en nuestro país bueno y aquí tenemos un resumen de todo esto que acabamos de ver en el año 1008 nosotros teníamos la hidroeléctrica 97 y biomasa 7% renovables ya después en el 2021 57% la hidroeléctrica 17% la fotovoltaica 14% la biomasa y la eólica 10% la térmica 2% ahora ahora vamos a pasar a la parte de fenómenos meteorológicos el niño en el año 2015 veremos una información acerca de este fenómeno desde mayo 2015 el niño se encuentra establecido en el pacífico y de momento sigue fortaleciéndose actualmente ya se sitúa como uno de los cuatro eventos más fuertes registrados de 1950 además hay un consenso que los modelos de proyección que sugieren que el niño alcanzó su máxima intensidad entre el mes de noviembre 2015 y enero de 2016 y extendió su permanencia hasta mayo bueno ahora miraremos las consecuencias que estuvo este fenómeno del niño en la generación hidroeléctrica primeramente tenemos las centrales estatales bueno aquí tenemos una tabla de los años 2008 y 2015 en gigawatt hora de todo el año de energía hidroeléctrica generada y aquí lo más importante que quiero que vean es bueno primeramente de enero abril podemos ver que no hay una tendencia de que año tiene más que más energía generada con respecto al otro pero desde mayo hasta diciembre de 2015 la generación hidroeléctrica es menor con respecto a la generación del 2008 como podemos ver para todos los meses de hecho aquí en diciembre del 2008 con respecto a diciembre de 2015 podemos ver que son alrededor bueno casi 100 gigawatt hora de diferencia de energía generada y esto coincide justamente con la llegada del niño que fue en mayo de 2015 entonces esto provocó más sequía por lo tanto disminución de caudal y disminución de la generación de energía hidroeléctrica ahora pasaremos a las centrales privadas bueno aquí igualmente tenemos el 2008 2015 miremos primero la misma cantidad de proyectos podemos ver que bueno de hecho no hay como una tendencia y tampoco y también se nos hace difícil ver una variación en la energía hidroeléctrica debido a que si se ve pueden ver estos números son muy pequeños con respecto a esto esto quiere decir que la potencia instalada en privadas es mucho más pequeña con respecto a las estatales entonces una variación en ella no va a ser tan fácil de ver pero en el total si se puede ver que en 2008 se generó más que en el 2015 y con mayor cantidad de proyectos claramente va a haber mayor generación pero esto no se debe al fenómeno del niño sino que se debe solamente a que claro hay más proyectos por lo tanto mayor potencia instalada y por lo tanto se va a poder generar más energía ahora miraremos los huracanes Eta y Yota el huracán Eta se formó el sábado 31 de octubre de 2020 y el 2 de noviembre se declaró estado de emergencia en la mayoría de los departamentos del país podemos ver aquí en el gráfico de la derecha la imagen de la trayectoria del huracán Eta donde podemos ver que atravesó por todo el país y sus efectos se pudieron ver en todo el territorio nacional por su parte el huracán Yota se formó el viernes 13 de noviembre del mismo año este huracán se disipó el 18 de noviembre sobre el Salvador esto durante su formación fue catalogado bajo las categorías 4 y 5 de huracán pero se debilitó rápidamente a tocar tierra firme bueno aquí podemos ver una imagen de la trayectoria del huracán Eta bueno perdón del huracán Yota y podemos ver sobre todo por el color amarillo que bueno tuvo consecuencias durante bueno por todo el territorio nacional y ahora veremos las consecuencias que van a tener estos dos huracanes en la generación hidroeléctrica primeramente tenemos las estatales donde igualmente tenemos una tabla esta vez de los años 2019 y 2020 bueno y aquí lo importante que quiero que noten es que en el 2019 de enero a octubre fue mayor la energía generada que en el 2020 durante todos estos meses pero en noviembre y diciembre se revierte esta situación bueno en diciembre de hecho más de 100 gigawatt hora diferencia y esto ¿por qué? bueno esto coincide con la llegada de los huracanes Yota en noviembre de 2020 por lo tanto esto trajo más precipitaciones y esto favoreció que el caudal aumentara y que se pudiera generar más energía y ahora tenemos las centrales privadas igualmente tenemos en el 2019 y el 2020 y aquí bueno no se puede ver una tendencia tan marcada de enero a octubre que generó más y que generó menos pero igualmente podemos observar que en noviembre y en diciembre la generación es mayor para el 2020 con respecto al 2019 y de hecho en diciembre casi se dobla de 70.9 a 138.2 gigawatt hora y esto como les venía diciendo coincide justamente con la llegada de los huracanes de Tayota a nuestro país bueno y ahora les traemos un gráfico de precipitación de con base de información agroalmática civil de 12 estaciones meteorológicas esta precipitación mensual promedio del 2013 al 2021 y aquí lo más importante a notar son nuestros años 2015 2020 que son los más importantes de nuestro estudio podemos ver que en 2015 es uno de los puntos más bajos con 114.2 milímetros y en 2020 está el pico más alto con 182.31 milímetros que coincide justamente con el bajón de energía en 2015 de bajón de energía generada y en 2020 con la subida de energía generada todo bueno aquí podemos ver que relacionamos todo precipitación energía generada y fenómenos meteorológicos ahora pasaremos a la parte de conclusiones primeramente es relevante destacar los años 2015 y 2020 ya que en el año 2015 se puede ver reflejada la pobre generación hidroeléctrica desde el mes de junio en adelante cuando hay mayor precipitación normalmente debido al fenómeno de El Niño uno de los más fuertes desde 1950 en 2020 sucede el extremo opuesto con los huracanes de Tayota que incrementaron la generación sustancialmente toda esta información apunta que la cantidad de generación de energía hidroeléctrica está directamente relacionada con los fenómenos meteorológicos como se planteó al inicio de la investigación de segundo tenemos que los meses de menor generación de acuerdo al análisis realizado por año en el periodo de 2008 2021 son febrero marzo y abril esto coincide con la experiencia del clima de la zona donde el verano o temporada seca está en su máximo en estos meses por su parte los meses en promedio de mayor generación hidroeléctrica son septiembre octubre y noviembre esto coincide con la temporada de huracanes y tormentos tropicales que se desarrollan mayormente en estos meses por ejemplo Eta y Ota entre otras y bueno tenemos la tercera conclusión que dice la región norocidental del país específicamente en Cortés y Santa Bárbara se concentra la mayor cantidad de proyectos hidroeléctricos con 23 en total representando el 46% de todo el país de acuerdo a lo anterior es predecible comentar que la zona norte tiene una mayor afectación debido a los eventos meteorológicos que se puede presentar en dicha zona de nuestro país ya que la mayoría de fenómenos registrados tienen sus trayectorias por el océano Atlántico como pudimos ver en el mapa de huracanes y es ahí donde se encuentra la mayor capacidad instalada y por ende la mayor cantidad de aporte de energía generada a la matriz energética tal y como podemos observar en la figura 8 que fue la figura que le presentamos de la ubicación de las centrales hidroeléctricas bueno y esto ha sido todo muchas gracias y si tienen preguntas o dudas son bienvenidas si muy buen trabajo chicos yo tengo una consulta nada más así rapidita ustedes para hacer este mapa este 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 proyecto ¿ustedes usaron algún tipo de información como por ejemplo el mapa el mapa que hizo el ICID de la meteorología o usaron otra información? el de meteorología sí bueno ahí fuimos rotulando cada cada mapa pero nos se refiere exactamente a este ¿verdad? sí este fue con fuente del ICID y que bueno este fue desarrollado por bueno por el doctor Nabil Caguas y también tomamos el de precipitación que este fue desarrollado también por el ICID con más de datos de más de 120 estaciones meteorológicas y datos de 30 años de estudio sí muy bueno muy bueno ¿tienes más preguntas jóvenes? sí yo tengo un comentario no sé si me escuchan habla Nabil escucha maestro Nabil escucha tal vez con más comentario una recomendación ahí para los muchachos en primer lugar los felicito porque es un trabajo muy bonito el problema que atacaron es un problema ya con la experiencia que hay en el país se demuestra pues con este estudio de que están saliendo adelante con relacionando pues los fenómenos hidro-meteorológicos con la generación de energía la recomendación es que veo que se concentraron en solo dos años el 2015 y el 2020 21 está bien pero sería bueno que analice la misma gráfica que ustedes presentaron ahí hace poquito sobre la precipitación creo que se la sacaron de una información del servicio meteorológico de aeronáutica civil donde aparece el 2019 también con un bajón muy grande de precipitación de hecho en el 2018 y 2019 también hubo otro niño y por eso es ese bajón y sería bueno también que a futuro lo relacionaran como para corroborar más las conclusiones que están sacando o sea lo que quiero decirle es que no solamente el 2018 y el 2019 sino que hay hay todo un periodo de niños que se han presentado donde ha habido bajones de precipitación muy fuertes exacto ese gráfico ahí puede ver usted en el 2019 que compite con el 2015 va totalmente y de hecho hubo un niño en ese año y por eso es ese bajón entonces sería bueno pues completar el estudio incluyendo también la generación del 2019 como para poder validar más todavía las conclusiones a las cuales han llegado eso es todo gracias bueno muchas gracias doctor una consulta ustedes según lo que estoy observando en estas centrales ustedes piensan que a futuro la energía hidroeléctrica vaya a subir o vaya a disminuir según lo que ustedes han visto ahora sí bueno ¿me escuchan? sí se escucha ah ok bien con respecto a su pregunta fíjese que se tienen pues algunos proyectos a futuro en este caso bueno leyendo algunas noticias bueno esto en el departamento de Santa Bárbara principalmente en lo que es el río Lúa se tienen bueno dos proyectos en este caso uno se denomina Llanitos con 80 megawatts de capacidad y Jicatullo con 210 megawatts bueno esto aparte de que serían unas centrales de generación de energía también tienen la otra beneficio si podemos decirlo así para el control de inundaciones para el Valle de Sula y también este se tiene otro proyecto que se llama el Tablón este con 20 megawatts siempre en el en el departamento de Santa Bárbara nada más que este será situado en el en el río Chamelecon entonces no sé si contesto su pregunta bueno sería en parte más que todo me he enfocado en lo siguiente en saber si la previsión que se da a futuro es que vaya a disminuir por ejemplo la capacidad hídrica en Honduras debido a estos fenómenos o puede ser solamente que a futuro pues obviamente cambie que haya un mayor caudal o no sé ustedes qué pensarían pues hay que tomar en cuenta que también estos son fenómenos cíclicos como podemos ver hay años en los que hay bueno presente un niño como podemos ver 2015 2019 que hablaba el doctor y estos se van dando cada bueno cada cierto periodo de tiempo más o menos cuatro años o bueno va variando y también fenómenos de la niña donde aumenta la cantidad de precipitación entonces bueno eso más que todo es una parte cíclica pero sí claro si los recursos hídricos pueden disminuir si no se cuidan las el alrededor o la parte donde bueno los alrededores de las fuentes de agua y claro ahí puede disminuir en parte también ahí relacionamos la parte de vulnerabilidad climática que hablamos que esa es una parte que afecta la generación hidroeléctrica no sé si estas plantas que ustedes estuvieron ahí en Patuca por ejemplo ¿se puede ampliar a otra turbina o ya está en su capacidad máxima? pues fíjense que sí estamos hablando con el cargador de planta y pues él nos comentó que sí se tienen proyección a futuro donde se van implementar o sea se quiere ¿cómo se llama? incrementar lo que es la capacidad instalada con otra turbina en este caso sería aguas abajo de donde de donde está lo que es Patuca 3 con Patuca 2 y pues sí se tiene contemplada una ampliación y así como otros proyectos como ¿cómo se llama? sistemas fotovoltaicos también a futuro ¿tiene el público más preguntas que hacer los compañeros? bueno ya que no hay preguntas pues más que todo agradecerles por la participación muy buen proyecto me los felicito y pues esperamos que a futuro pues el gobierno la empresa privada invierta más en estos proyectos ya que se mira que son bastante eficientes y pues veo que realmente los recursos que se está utilizando son más renovables eso es más que evidente y para concluir ¿ustedes qué recomendaciones hacen al gobierno y a la empresa privada con respecto a estos a estos proyectos jóvenes? este bueno la recomendación que nosotros haríamos es que como podemos ver nuestro país es muy rico en recursos naturales en este caso en casos de hidrología entonces bueno la ¿cómo se llama? lo que nosotros tenemos o lo que nosotros quisiéramos que se bueno se realicen más proyectos y que los nuevos los que se tienen contemplados porque lo que había mencionado anteriormente son estudios de varios años ¿no? entonces sería importante y así o sea contribuir nuestro grano de arena contra lo que es el cambio climático implementando estos sistemas de generación claro y también también añadiendo al compañero no solo en la parte de cantidad de energía generada sino también en la parte de inundaciones de control de inundaciones como podemos ver en el Valle de Sula sobre todo que es una zona muy vulnerable entonces sería un ganar-ganar en caso de invertir ya que no solo aumentaríamos la cantidad de energía generada sino que ayudaríamos al control de inundaciones sí muy bien jóvenes bueno más que todo agradecerles por la investigación y los esperamos en el siguiente coloquio que organiza la escuela física chicos muchas gracias muchas gracias a ustedes muchas gracias a cada uno por la participación señor Hélder y señor José bueno gracias a usted por la oportunidad y espero les haya agradado y bueno a los al resto de los compañeros pues que valga la redundancia nos acompañan también muchísimas gracias por haber tomado parte de su tiempo a esta importante charla y que sin olvidar pues que es un trabajo también de investigación de los dos compañeros el señor Hélder y el señor José pasen muy buenas tardes y bueno damos por terminado el coloquio del día de hoy la próxima semana también tendremos otro coloquio así que ahí estén pendientes de la invitación de la invitación